Dime lo bello, kikapiri kikiri yeyo Estoy macho míramelo bello, jodemos tus sellos si me pongo raper y yo, yo, yo Doh, siri, laikiri ingetado un chihwiri Liri, lero, lere la, llego tu diri, yek diri, hey, hey Chachi tu brain, dealer de coqui, no hablo de cocaine Saitama, buffing the game, vamos trae y ver como lane Hecho tu vein, 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 vein Trancaíto con guantes de alambre púa Mañas de un vándalo, vendávalo en plena garúa Recoja con grúa ese chiquero, pa' cuando salte el chispero No queden conjetas largas como las picúas Cuido los pics, doy a un click de cualquier temita Compartirte unos tics, traje flicks para mis kicks Letero a esos raperos, sea mi dick Roedores, boys son cheese Chisa, chisa Música líquida, el cari, polémico Titiritia de panza, sila bestiaza mansa Mi tranza es una lanza y vale por dos mi prey Hoy algún día descansa, Chris salida descalza Pal Valhalla, la pembalsa, su fetiche del rey Y ante su ley no goza de impunidad La accesibilidad del mundo roba su libertad Su humanidad y la conectividad se alarma Por ello entre las palmas cargamos ansiedad Blah Con cuánta crueldad cuenta ese cuartel Que dispara misiles desde Gaza hacia Israel La ONU es solo uno, el resto sobra en ese plantel Nos distraen con los excesos, volumen al tropel Mientras le dan un Nobel al Caín que mate a Abel Se aprecian algunos reptiles cambiándose de piel Veneno en el anaquel, cáncer en ese pastel La locura total no las están vendiendo a granel Pero es viernes de cóctel pa' pasar el rato Película en mi jato y rascarle la panza al gato Parale bola el dato y dice arala con él Hay más de un mensaje cifrado navegando internet Atípico Ya que hay Easy Pretty Pretty Musica liquidao A veces sin saber para dónde vamos a ser Aquí no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad Nosotros no sabemos si somos destizos Si somos españoles Y sin embargo seguimos viviendo un tributo y un respeto A esa clase alta dueña del poder Es la clase alta dueña del periodo y unличoющero Y con más de un azul Y con más de un Nur Gracias por ver el video.